Ya más grave es la incontinencia urinaria. Dos cosas, o hemos diagnosticado mal, la paciencia no era más de malos próstata, la paciencia era una mecuria neumagénica, no se hubiera agravado su problema de incontinencia, o hemos, sin darnos cuenta, nos hemos volado la clica, hemos bañado la cinta, no se quede un incontinencia, y lo va a perseguir toda su vida, al dolor. Sin embargo, para la incontinencia no hay técnicas quirúrgicas que corrigen la incontinencia y hasta también se usan los próteses. Los próteses de incontinencia quedan 100% de éxito. La estenosis uleteral, que es otra de las complicaciones, generalmente ocurre más o menos a los 15 días de ser operado un paciente. Y esto está relacionado a veces con el mal estado de los equipos. Entonces el tipo de tocó, que es un momento eléctrico de alta frecuencia, entonces estos aparelgos tienen su sistema de desagradamiento, entonces la máquina, 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 entonces el cirugano no se da cuenta, está resecando, no puede haber escape o salida de estas montas eléctricas y uno se encuentra dañando, luego se termina la operación, sale a la sorda, en la semana que viene con retención de orina, uno hace la citoscopía, digamos que todo al momento está fitnosado, entonces los equipos deben ser permanentemente mantenidos. También están relacionados muchas veces cuando uno reseca con mucha potencia, se puede ir y bañar los dedos rudentos con los filetes de los medios efectores, y muchos de estos pacientes pueden tener problemas de impotencia sexual, tienen los estudios más de un 4, un 40% relativamente altos, se dice, el doctor yo estaba funcionando bien, me apelé las fotos y se robaron, entonces para esto hay que usar baja frecuencia de la recesión de ese rato, y no es muy profunda, y no es muy profunda. Hoy en día el enlace está solucionado, ¿no? Siguiente. Primeramente se había abierto una cintilla abierta con un compil grande, más de 75 gramos, uno de ellos con el leño de artículos, cálculos. Antes aprovechábamos para hacer una corotectomía y inmediatamente hacíamos la cura de la pernia, de inguinar. Sin embargo, ya con el inicio de las mayas, no es bueno hacer estas inguinas en forma combinada. Se cae un poco de reinas en la maya y la maya se puede infectar. Es el peligro. Y en la maya infectada, en un paciente con héroes, es un desastre. Entonces esto lo dejamos ya para un segundo tiempo, a los cirujanos que hagan la perdioplastía. También, en aquí hay un paciente que tiene problemas de prótesis, o tiene anquilosis, o no son de cadera, al hacer plenamente U, es un poco difícil, no se le puede retirar a esa corotación de mitotomía. Entonces aquí hay que hacerse el clicar día, pues sigue. Siguiente. Y aquí está la, a ver, regresa. Esta es la técnica francesical. Usted está mirando de arriba, usted está mirando de arriba, y veis, acá se ha abierto la vejiga. Se ha abierto la vejiga. O sea, acá está el cuello de la vejiga, acá están los meados. Pero lo que se hace con un cauterio, es un círculo alrededor de esto, ¿no? Entonces, y se busca un plano, hay un plano entre el adenoma y la cápsula. Este es la cápsula, acá está el adenoma. Entonces, en este plano hay que entrar, se entra, y con el dedo, se empieza a desecar con la próstata. Es una adenomectomía. Y una vez que se hace esta adenomectomía, queda con hueco, nunca hay que perforarse la cápsula. Detrás de la cápsula, ¿qué cosa está? Hay una estructura que es la planilusia de tonumbinas. Y si esto, pues no nos damos cuenta y seguimos dejando, vamos a llegar al recto. Y hemos tenido algunos casos, ¿no? En algunos colegas, uno de los que han ido al recto, y es desagradable, ¿no? Se hace colostomía, inmediatamente colostomía. Desfuncionalizar. Decimos, no siempre hace sexo, sino no hay. Se hace colostomía, es la, ¿viste? Ahí, bueno. Siguiente. Esa es la transvesical, esta es la retrocúbica. Miren, acá está la vejilla, mirando de arriba, acá está la vejilla, acá está la próstata, acá la cureta. Entonces, acá está el complejo de Santorinio, flexo venoso. Entonces, no abrimos la cápsula, abrimos, ¿qué cosa? Cápsula. Y ya entramos por acá, en el tránsito, no cápsula. Y igualmente, retiramos la próstata. Esta es la operación, que se llama retrocúbica, o operación de Mili, M-I-R-I-N. Generalmente, esta es la más, bueno, a mí me gusta operar así, la más recomendable. ¿Por qué? Porque no dañamos la vejilla. Muchos pacientes con problemas prostáticos o de larga, larga, ya tienen daño en el neuromocular, ¿no? Por el trauma que está sometido a la vejilla. O pacientes diabéticos que no pueden estar en la vejilla. Entonces, si abrimos la vejilla con un diabético, esa vejilla va a quedar inestable. Le preferimos mejor no abrimos vejilla, abrimos cápsula. Esta es la cirugía, hay muchos que tienen miedo por esto, por el complejo o gronoso, puede ensaminar mucho. Entonces, la técnica hace que, primero, hacer una sutura de estos vasos para evitar el sacerá. Siguiente. La hemorragia, ¿eh? La hemorragia es el principal problema de la mente. ¿Verdad? Puede haber, cuando uno saca la próstata, a veces puede haber gérmenes acá. Y al remover la próstata, estos gérmenes pueden ir por vías retrógradas en vías genitales. Y un paciente, a los ocho días, hace una epidimitis. Es un aporte epidimitis. Severo, ¿no? Severo, ¿no? Muy doloroso. Tal vez así que antes, antes, este, cuando yo era, hacía mi residencia, ¿no? La escuela, el protocolo, el tipo se aplicaba en la de la de la de la antes de hacer una radiotectomía, una radiotectomía prostática, había que hacer una vasectomía. Entonces, todos los recientes, le damos primero a conocer la asectomía. Le damos lo diferente y le damos a mi cuarto tiempo que, evidentemente, seguido a sacar la próstata, ¿no? Para limitar a los ocho días genitales. Sin embargo, esto ya no se hace porque estos pacientes simples están en antibiótico terapia. Ah. Especialmente la retrocubica hay que tener cuidado con la traumosis y no ser confundidos. Los pacientes, siete niños vendados, siete mayores tienen mucho riesgo de embuelas, tienen embuelas pulmonares. y en cuanto se manipulan mucho también los flexos de gosos, la infusión, 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 y la infusión. La infusión, la infusión, la infusión. Hay ventajas, desventajas de la abierta con la cerrada. La ventaja de la cerrada es que el paciente se recupera rápido, no tiene herida, se ha retoficanizado cuatro días, cinco días, pero hay una menor mortalidad en mediano. en cambio la de ventajas que es una norma más compleja requiere una capacitación del glóbulo el tiempo es el problema no debe pasar una hora porque puede pusirse un orden de repud a veces cuando no se saca toda la próstata no está bien entrenado el paciente al año o dos años nuevamente tiene un crecimiento constante esta es la decisión que le hemos dicho este es el tuna que usa esto ya pasó de moda y el base va a solucionar todo esto hay una contaminación absoluta con un minuto muy alto opere a este paciente doctor ¿cuánto es su cuerpo? ¿cuánto es su cuerpo? no lo veo no se puede morir prefiero poner una sonda cuando hay problema de coagulación siguiente siguiente este cuadrillo estrechez también se puede provocar acá una prótesis es una prótesis la manera de un de un resorte de lapiceo ese resorte cuando hay estrechez o cuando no se le puede operar al paciente una cosa tan al paciente muy mayor se le coloca a través de un citoscopio especial entonces este material se junta con un tejido alrededor y ya y no estrecha queda bien siguiente este es un sistema de retrovaporización que se ha dejado un poco de lado porque como decía mucha quemadura no lo usan es como un rodillo ustedes lo ven y va prácticamente vaporizando la vaporización no es muy buena pero puede usar mucha quemadura que se ha dejado un poco de lado ¿sí? ¿sí? siguiente estos son otros tipos de prótesis también son como resortes que se colocan y toda la uretra prostática entonces evitamos la operación siguiente igual es algo parecido como material sintético esto también son ondas de radiofrecuencia en tuna que se aplican en diferentes partes del reposito para mí pero no es una recepción completa es lo siguiente entonces es como queda los trasolidos energía mecánica en ondas supersónicas de calor igual siguiente siguiente todavía se usa en ondas la dilatación fotográfica por plomo esto consiste en una sonda que en la manera de una folia se puede hacer queda como un plomo ahí y se inyecta y se rompe también fibras musculares de la próstata dilatación por plomo y después se saca ¿no? entonces el paciente queda con una dilatación mayor de la uretra siguiente el láser intersticial que es el anterior al láser actual antes usaba un láser rojo hoy estamos usando el láser verde que es el láser de mayor éxito el problema es el precio en segundo lugar es que hay que tener un buen entrenamiento en tercer lugar que muchas veces acá solamente frotas muy grandes son un poco dificultosas entonces se usan unos aparatos especiales que pueden con láser pueden despegar y botar la próstata adentro pero para eso la próstata adentro no puede salir hay que usar un bolsenador con una licuadora con unas cuchillas que licúan la próstata adentro y que se apina ya es más complejo ¿no? lo que también se está usando ahora y lo estamos usando nosotros acá en la foto la organización es excelente también la destrucción total de la próstata y la necrosis que ya es muy pequeña tiene ventajas sobre los otros tipos de láser en la foto de la organización el último congreso de la tecnología la posibilidad con la mejor de la foto de la organización y el equipo es la mitad de lo que cuesta un láser claro la siguiente la siguiente la otra la pita ahí está la pita la otra la otra y el equipo Gracias por ver el video.